¿Qué pasa peña? Todos los amantes del cine tenemos una lista de películas que nos dejaron KO y que pusieron a prueba nuestra mente, nuestro estómago, la ética, nuestra sexualidad o incluso nuestra visión cósmica. Son películas inclasificables a las que denominaremos películas aviesas. De nuevo estamos ante un ciclo maldito, que suele ser fruto del delirio de una mente brillante, pero también enferma. Son cintas que suelen ser tachadas de basura o infravaloradas por el público en general, que las cataloga como bizarrismo barato. Pero no os dejéis engañar, que son mucho más que eso. Lo interesante, más allá de lo que nos cuentan, es cómo nos comportamos frente a ellas. Seguro que sabéis de lo que os hablo. De esos momentos en los que estás viendo cosas que no te agradan nada, pero algo oscuro de tu naturaleza, hace que no dejes de mirar. Aunque sé que las aviesadas son algo totalmente personales, os traigo una pequeña muestra de transgresiones filmicas que no suelen dejar indiferente a nadie. Así que os invito a un pequeño viaje por tierras extrañas. Sería casi un delito el hacer esta lista sin cuanto menos mencionar a la que posiblemente sea una de las primeras películas macabras de la historia del cine. Se trata de La parada de los monstruos, dirigida por Ted Browning en 1932. Y no bromeo si os digo que a día de hoy sería un escándalo solo acercarse a la idea de volver a hacer algo de ese calibre. Os cuento. En un circo lleno de seres deformes, tuyidos y personas con diversas amputaciones, Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna. A partir de ese momento, Cleopatra, que es una bella trapecista, intentará seducirlo para hacerse con su dinero. Para lograr su objetivo, traza un plan contando con la complicidad de Hércules, que es el forzudo del circo. Esta cinta, saltándose todos los convencionalismos hollywoodienses, hizo de la imperfección humana a su bandera. Y convirtió a unos fenómenos de circo en héroes vengadores, dándonos una perturbadora lección de humanidad. Como anécdota, os puedo decir que sigue ostentando el récord de prohibición con 30 años de censura. Dentro del cine japonés hay mucho que rascar. De hecho, es muy posible que sean los reyes del cine avieso. Un ejemplo de lo que os comento es Visitor Q, dirigido por el polifacético e incansable Takeshi Miki, director del que ya hablamos y al que podríamos dedicar un ratito en exclusiva. Bueno, continúo. La peli está rodada en el 2001 y os aseguro que es una pedrada neuronal. Y para que veáis que no bromeo, os cuento un poco de qué va. Trata sobre una infeliz familia disfuncional que, gracias a la llegada de un visitante, catalizarán sus más oscuros secretos en un grotesco festival de complicidad. Vamos. Prostitución, abuso escolar, violencia de género, drogadictos, pornografía y hasta desparrames lácteos. Lo peor y lo mejor a la vez es el rol bollerista que tomamos los espectadores. Acaba siendo un miembro más de la familia y lo más jodido es que lo disfrutamos. Y venga, vamos con otra. Leolo es una película franco-canadiense dirigida por Jean-Claude Lusson en 1992 y cuenta la historia de un niño llamado Leolo Lusson que, atrapado en una realidad demoledora, trata de evitar que el entorno en el que vive acabe consumiéndolo, dejándose arrastrar hasta el plácido mundo de los sueños y de las palabras. En ese contexto imagina que es hijo de un tomate italiano fecundado y se hace llamar Leolo Lusson. La realidad agobiante y desquiciada contrasta con las ensoñaciones e invenciones del niño, que son poéticas y sugerentes. De hecho, es toda una historia de contrastes. De poesía verbal frente a imágenes crudas e implícitas. De sueños enfrentados a la realidad de la vida. De genialidad contra esperpento. En definitiva, transmite luz en la oscuridad. Y venga, vamos a cambiar un poco de tercio que lo perturbador no siempre va de la mano con lo visceral. Y como ejemplo tenemos a Estéreo, que es el debut cinematográfico de David Cronenberg en el año 1969. Imaginaros esta historia. En el futuro, la Academia Canadiense de Estudios Eróticos investiga las técnicas del parapsicólogo Luther Stringfellow, que son relativas a las relaciones de tipo sexual que se establecen entre hombres y mujeres con poderes telepáticos. Se trata de una película especial donde las haya. Sí, es cierto. No nos van a mostrar ni esperpentos ni imágenes grotescas. Pero su atmósfera onírica y el contexto asfixiante, o al revés, te dejarán sin respiración. Su estructura argumental de difícil comprensión por el neolenguaje que usa exige de todo nuestro cerebro en funcionamiento, convirtiéndose en un viaje experimental vacío de sentido para la mayoría, en una inquietante experiencia para muchos, en intrigante para todos y en mágica para unos pocos. Bueno, también en esta línea de experimentos tenemos Sender de Void, que es una película francesa estrenada en el año 2009 por el escritor y director Gaspar Noé, que seguro que lo conocéis por la explícita violación a la Bellucci en Irreversible. En esta ocasión nos sumerge en toda una experiencia extracorporal. Os comento. El largometraje nos cuenta que tras la muerte por un disparo, el espíritu de Oscar decide permanecer en la tierra fiel a la promesa de no abandonar a su hermana. Seguro que alguien ya está pensando en Ghost. Nah, pues nada que ver. Muy lejos de ser una película al uso, nos adentra en las turbulentas aguas de nuestros miedos internos. Por su fascinante concepto sobre la muerte, por cómo reflexiona sobre las consecuencias de nuestros actos y sobre todo por el tratamiento de la misma muerte, la convierten en una experiencia visual y cerebral que se graba en la mielina. Venga, y ahora vamos con algo fuertecito. Os traigo una obra difícil de ver y más de recomendar. Prueba de ello es que en su estreno en España en Sitges, festival al que ya se sabe a lo que vas, la reacción del público fue pareja, abucheos y gente saliendo de la sala mezclado con gente aplaudiendo. Todo a un 50%. Las tres historias que conforman taxidermia examinan el pasado y el presente de Hungría a través de tres generaciones de una excéntrica familia. La del abuelo, un hombre algo torpe que se convierte en capitán durante la Segunda Guerra Mundial. La del padre, un deportista de alto nivel. Y finalmente la del hijo, que es un taxidermista. Lo que podría ser la obra de un rural al modo barúngaro, se transforma en una esperpenta delicatessen. Estáis frente a un escatológico recorrido a través de tres anormales generaciones de deprimentes inadaptados. La obra desemboca en una escalofriante locura bizarra, que deja a la altura del barro a Aníbal Lecter y sus infantiles chasquidos de lengua. Es una sinfonía de sexo y sangre, sebo y vómitos, vísceras y formol. La película no se corta en mostrar fobias y filias orquestadas de manera suciamente subrealista. En definitiva, un orgasmo poético entre arcadas sexuales. A ver, ¿quién dijo que los musicales tenían que ser ñoños? Porque hay uno que demuestra lo contrario. Se trata de una gamberrada que fusiona a los Monty Python, El Chavo del Ocho y las películas de John Waters. Que por cierto, de este último deberíamos mencionar Phil Flaminkos, que aunque solo sea por su escatológico final, perfectamente podría estar en esta lista. Total, que en la zona prohibida de 1982 nos adentramos en la sexta dimensión. Un peculiar infierno de cartón-piedra animado donde habitan seres carismáticos, que son perturbadamente entrañables. La obra está aderezada con las rítmicas y pegadizas canciones de Mystic Night of the Oingo Boingo. Un grupo del que salió el que actualmente es uno de los más reconocidos compositores de cine. Danny Erfman, que tiene cuatro nominaciones a los Oscars y es un colaborador habitual en las obras de Tim Burton. La idea de hacer esta película fue de su hermano, a modo de despedida, cuando éste decidió dejar la banda para dedicarse a cosas más serias. Todo el proyecto se convirtió en un descalabro, superando con creces el presupuesto inicial. Y eso, que muchos actores ni siquiera cobraron sueldo. Es ofensiva y divertida a partes iguales, y amenazan con hacer una segunda parte. Si los japoneses son los reyes de las aviesadas, los checos lo siguen bien de cerca. Por poneros un ejemplo, hablaremos del director y artista Janes Van Maier. Su trabajo en el campo de la animación, por resumirlo de alguna forma, es sugestivo e inquietante. En sus obras mezcla diferentes técnicas, como el stop motion, el rodaje en tiempo real o marionetas recicladas, dándonos un resultado subrealista y fascinante. La incomunicación, la burocracia, el sexo, los procesos digestivos, la escatología, la descomposición, la muerte o el absurdo, son elementos comunes de casi todas sus películas, que apoyándose en el humor negro se convierten en subversivas. Por poner un ejemplo de su obra, la más conocida, Alice de 1988. Sí, Alice en el País de las Maravillas es una obra con muchos matices, pero la versión checa es su pesadilla. Bueno, que se nos acaba el tiempo y nos han quedado unas cuantas en el tintero, así que toma nota que solo las mencionaré, y bueno, saldrán las carátulas por si no se entiende lo que digo. Ahí van. A Place on Earth, Bad Boy Babi, The Neon Demon o Midori. Si os interesa el tema, haremos un vídeo en el futuro. Bueno, espero haber conseguido violaros la mente un rato. Y ahora, os toca dejarme abajo en la caja de comentarios más películas del tema. Construyamos algo bonito entre toda la gente en la comunidad, anda. Y nada más, a suscribirse, a compartirlo con vuestros colegas, y hasta la próxima.